Así que aquí les estamos esperando En Borja Japonia Academy Espero que os encante el vídeo Y así todos aprendemos Para darnos cuenta Que al final todo tiene solución Y sí, en un par de días Ahora empezamos Trata de tirar quesitos Ni salchichas ¿Cuántos quesitos le dais a la semana? No sé, me estoy por comprarme una vaca No nos reímos nada con el quesito Y la salchicha Ahora vais a contarme eso Sentaditos tranquilamente Pero quería la primera toma de contacto Mira cómo está En Bueno chicos Fue el primer día A ver qué les ha parecido hoy Porque la verdad es que he conseguido cosas Que nos hemos quedado alucinados En súper poco tiempo Y veíamos Vamos, creíamos que era imposible Que el perro pudiera estar Con otros perros ahí Y que poderle poner una correa Sin ni siquiera darle nada Sin que se te revuelva Vamos Nos hemos dado cuenta Solo al entrar Lo importante que es Sobre todo Borja me insiste Con la correa El manejo de la correa La seguridad A lo mejor no estamos muy seguros ¿No? Con la inseguridad que nos producían Los mordiscos El hecho de Solo tirar salchichas por aquí Quesitos Y bueno, ahora ya Viendo ya al perro Vamos entendiendo Hay que trabajarlo mucho Y allá vamos Ese, suave No se trata de hacerle daño Ni de hacer fuerza Se trata de Un golpito seco Tac Y así le mandas el mensaje Con los como que Tac A ver Ese Más sutil Ahí, a ver Porque la gente tiene Siempre en la cabeza De tensar No hay que sentir al perro Hay que estar de estreso Y el perro al final Es una extensión De nuestra mente De nuestro comportamiento Si tú vas bien El perro va bien Pero para eso Hay que tener los conocimientos De entender La verdadera psicología De los perros Y no Un muñequito Al que tirarse la salchicha Por el suelo ¿Qué comunicación Es esta? ¿Qué simbiosis Es esta? Todo el rato Se donando al animal No, así no va El perro necesita Que tú estés seguro De ti mismo Para confiar en ti Como harías Con cualquier persona Como haría Tu hijo contigo Yo a mi hijo En el estrito rato Le damos chuchería Para que se pate bien No, tiene que haber unas reglas Y unos límites Y para eso Hay que saber hacerlo Muy bien querido Y aquí estamos Con el trabajo de la correa Notar el perro Como mirarlo Como tiene las orejas La cola Y bueno Seguiremos trabajando en ello Y vamos a por todas Y esto está chupado Bueno, vamos Vamos a por ello Vamos a por ello Vamos a por ello Muy bien Muy bueno Sí Ha roto la mano Ha roto la mano Aquí Ya está Si quieres Ya está Para Dios, arriba Y dice ¿Qué gilipollón? Sí La gente está así Con el burrún Es lo que hago yo La correa siempre Y tenso Y tenso Si hay tensión Claro Si hay tensión Hay una guerra Hay una lucha Y el perro siempre va a querer Estar por encima de ti Hay un protocolo muy importante Sí, sí Cuando entráis en casa No podéis tocar a los perros Porque si no Le creáis la ansiedad por separación Sabe que cuando entráis en casa Enseguida va a obtener Un beneficio Va a obtener Un estímulo positivo A vuestra llegada Sois los Los cachorritos Que entregáis cosas Es muy importante leerle Wimmer Esto es muy importante ¿Sabes por qué se me acerca así, perro? Sí, ya se ha ido contigo Mira Sí Claro Sí, él ha ido como buscando Y tal Si huele Hay curiosidad Si hay ojos Hay depredación Es como un niño Que le das siempre de todo Cuando entras Y te tira tu sobrino Tía, dame un salito Toma, se los das En cuanto no se los das Que te va a decir Tía, dame un salito Y va a emplear La agresividad Para obtener el resultado Es un cerebro primitivo Meteros eso en la cabeza Porque si no Estamos condicionando Todo el tiempo A vuestra llegada Si yo entro aquí Y no hago nada No ocurre nada Si yo entro Con un montón de comida Todo el rato Es que hasta se pelearían Sí Porque yo, yo, yo Cuida ahora Aquí, aquí Sol Si yo hago esto mucho Lo que pasa es que ellos No están condicionados a eso Ya no Si yo hago eso todo el tiempo El perro está excitado Y si se excitan demasiado Suben mucho los niveles de estrés Y se pueden pelear Muchas peleas pasan Ocurren y pasan Por sobre excitación Excitación, nueva felicidad A que tú te sientes bien Cuando duermes la siesta Sí Tanto Te tengo un canallazo No se puede Excitar a los perros Y acordaros bien Todos los agudes Es invitación a venir Shhh Todos los graves Es aléjate Como hacen ellos Si esto es siempre así Les estoy dando siempre positivo No Entras en casa Bais a vuestra bola Y este es el error Muy bien, nene Él necesita un humano Que tenga confianza en sí mismo Me encanta esa cara Cuando decís que sí ¿Por qué? Es así porque lo notas Cuando te veo se nota Confianza Confianza en mí Soltamos correa Está tranquilo Muy bien Muy bien Che Y estamos aquí tranquilos con él Nos hacemos su amigo Con mucha tranquilidad Vale Tranquilo que estoy aquí Para ayudarte Con mucha tranquilidad Si quieres a tu perro Aprende lo que piensa No le abandones Y nos vemos